Mucho se habló del vínculo que Iñaki Urdangarín, 55 años, construyó con sus hijos y, sin lugar a dudas, la prueba más fiel de que a pesar de las polémicas, nunca dejó de ser el ejemplo de padre para ellos está a la vista en la relación que lo une a Pablo Urdangarín, 22 años. El hijo de la infanta Cristina no solo admira a su progenitor en lo que se refiere a su capacidad de resiliencia, sino también en lo que es la pasión que durante sus años más jóvenes lo albergó. Pablo siguió el camino que su padre le señaló convirtiéndose en un prometedor jugador del balonmano. Actualmente, forma parte del equipo de Freikin BM Granoyersi, si bien llegó recientemente, todo indica que los seguidores de este equipo esperan lo mejor de él, pues hasta el momento demostró ser dueño de un talento único. El ex-duque de Palma fue uno de los referentes del balonmano español en los años 90, ganando numerosos títulos con el FC Barcelona y la selección nacional. Además, fue el primer español en ser elegido mejor jugador del mundo en 1999. Sin lugar a dudas, Pablo Urdangarín y su padre comparten la pasión por el balonmano y si bien Iñaki ya no se encuentra en competencia, no deja de tenderle la mano a su heredero. La estrategia con la que Pablo Urdangarín demuestra lo que aprendió de su padre. Quienes entienden del asunto sostienen que el hijo de la infanta Cristina cuenta con un carisma único, tal y como presumía la pareja de Ainhoa Armentia. En este sentido, Pablo demostró no solo que está dispuesto a lucirse en las canchas, sino que, además, se muestra solidario y buen compañero, alentando a su equipo cuando se encuentra fuera de escena. Iñaki Urdangarín convertirse en una de las figuras más importantes de este momento en esta disciplina. Vale aclarar que aún queda mucho camino para recorrer, pero quienes entienden de este ámbito dejan claro que el hijo de la infanta Cristina cuenta con mucha ventaja, pues fue su padre quien le brindó herramientas indispensables para este recorrido. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina todavía no firman el acuerdo con el que pondrán fin a su matrimonio, lo cual indica que este es un debate que está abierto y donde ambas partes defienden con uñas y dientes su posición. Desde Zarzuela se espera una pronta solución, pues cualquier paso en falso podría desatar un escándalo.